Buenas tardes a todos. Decirme que para mí es un placer estar aquí presidiendo esta sesión de clausura de este octavo simposio. Me gustaría felicitar particularmente a todos los ponentes, pero por encima de todos los que han organizado el simposio, a la doctora Costa, al doctor Juan Batalla, al presidente de Funseama, Antonio Yardén, porque también él le dedica mucho tiempo en la sombra, pues por el acierto de lo que estamos haciendo. A mí me parece que la ponencia de hoy, el simposio de hoy sobre eficiencia energética es enormemente importante. Y lo que se desprende de las conversaciones y de las presentaciones que ha habido, también. El secretario de Estado de Industria a mí me ha hecho muy feliz hablar de política industrial, porque esto de que alguien se inventó aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, me parece que es la estupidez más grande que se ha hecho en muchísimo tiempo. La mejor política industrial es aquella que existe y se preocupa de la industria como motor de generación de valor en un país. Y en un momento en donde nos enfrentamos al reto más importante, creo yo, que la sociedad en su conjunto, pero la industria energética en particular tiene, y también la industria, que es la transición energética, pues desvincular las actividades o los objetivos de transición energética, de las peculiaridades de la industria, sería un auténtico error. Y por tanto, felicitarme y felicitarnos por el acierto de haber escogido este tema. A mí me parece que esta mañana ha habido presentaciones muy interesantes, unas muy aspiracionales, es decir, hacia dónde queremos ir a través de la transición energética, los objetivos de transición energética, otras quizá un poco más pragmáticas, por parte del presidente de Nerclub, en donde básicamente sin renunciar a este objetivo de la transición y de alguna forma de conseguir que seamos cero emisores netos en el año 2050, pues también poniendo los pies en tierra. A mí me ha interesado mucho la exposición que ha hecho el director de la Agencia Internacional de la Energía, el señor Motherway, puesto que ha puesto un poquito el dedo en la llaga. Es decir, lo único que hoy sabemos cierto, lo único que hoy sabemos de cierto, en esta hoja de ruta incierta hacia el año 2050, es que si no somos más eficientes energéticamente, no conseguiremos los objetivos de descarbonización del planeta. Y a mí me parece que lo que ha explicado nos tiene que llevar a mucha preocupación. Es decir, pensar que en el año 2018, en el año 2019, la eficiencia energética ha perdido impulso en relación a años anteriores, me parece que es un tema que nos tiene que preocupar. Y sabiendo que, como os digo, en esta hoja de ruta al 2050, lo que sí sabemos que podemos hacer no lo estamos haciendo del todo bien, pues de alguna forma es motivo de preocupación. Por tanto, animar a todos los estudiosos a continuar trabajando en buscar por qué estamos fallando, no España, por qué el planeta está fallando en la eficiencia energética a la hora de producir o de consumir bienes industriales o bienes de consumo. Este es uno de los temas. El segundo tema, que me gustaría, y acabo ya para pasarle la palabra al señor Pepitone, es que esta hoja de ruta aporta una enorme complejidad. Esta hoja de ruta, que nadie sabe exactamente cómo será, no la podemos predeterminar. Hay gente que pretende predeterminarla, porque dependerá de la tecnología, la tecnología que habrá dentro de cinco años. Imaginaros esta misma reunión que estamos teniendo hoy hace cinco años. Recordar, los que estuvisteis aquí, estamos hablando de un discurso totalmente distinto, totalmente nuevo, totalmente diferente y mucho más optimista, pero al mismo tiempo mucho más incierto. Y por tanto, yo sí os pediría que entre todos pensásemos que en cierta medida el futuro está por venir, la tecnología tiene que jugar su rol. Sin tecnología no conseguiremos los objetivos que son duales. Uno es la sostenibilidad y por tanto la reducción de las emisiones, el otro y tan importante como el primero, es garantizar el crecimiento de determinadas zonas geográficas del planeta que hoy no disponen de los mismos medios ni del mismo nivel de riqueza al cual estamos nosotros acostumbrados o preparados. Por tanto, combinar generación de riqueza a través del uso de una energía correcta y eficiente con sostenibilidad de esta generación de riqueza y de este consumo de energía, en mi opinión, son absolutamente críticos. Y este es el gran reto que tenemos todos planteado. Por tanto, todo el sector, el sector de la energía, el sector industrial, la sociedad en general, tenemos que trabajar con esta visión. A mí, cuando vi la cumbre de París y las conclusiones, pues me dio una cierta pena pensar que solo el 10% de los emisores, del total de las emisiones del planeta, estaba comprometido realmente con lo que se buscaba en París. Y a mí esto me parece muy preocupante. Evidentemente, esto seguramente irá por tiempos, seguramente no coincidían los momentos y espero que en la próxima COP26, pues de alguna forma, podamos ver muchísima más gente involucrada en estos objetivos. Porque si no, el liderazgo de Europa, que es enormemente sano, que es enormemente positivo, esta aspiración de Europa a de alguna forma tener un planeta más sostenible, no va a resultar o va a resultar baldía o vacía de contenido si las grandes emisores, como son China, como son Estados Unidos, como es la India, como es la propia Rusia, no se ponen al mismo nivel que Europa. Lo que puede pasar, si esto no es así, es que Europa pierda competitividad, valor, riqueza, y los otros la ganen, a pesar de que la ganen a costa de una mayor emisión de CO2 y de gases de efecto invernadero. Por tanto, a mí me gustaría que este liderazgo europeo se pudiese trasladar a la realidad, que seamos pragmáticos al mismo tiempo, que entre todos lo vamos a hacer todo, pero que sí sepamos que el planeta tiene frente a sí un reto enorme, que no solo depende de nosotros, sino depende de muchos más, que tienen otros intereses absolutamente lícitos como los que tenemos nosotros. Por tanto, optimismo sí, realismo también, aspiración también, y de alguna forma sentar las bases para que este futuro del planeta pueda ser más sostenible. Creo que para ello la regulación es enormemente importante. Hoy estamos en un debate continuo sobre qué tipo de regulación tiene que haber, cómo los capitales y las inversiones van a ir a los sitios en donde haya más seguridad, más rentabilidad y más sostenibilidad, etcétera, etcétera, y por tanto, el mundo necesita de unas reglas de juego mucho más claras o más claras o igual de claras que las que tenemos ahora, pensando en que tenemos que transitar hacia una nueva forma de hacer el negocio. Y por tanto, yo creo que, y sin más, tenemos aquí un ponente excepcional que nos va a cerrar la edición de este año, es don André Petitone, con el cual tengo el honor de compartir esta mesa, que es el presidente de la Asociación Americana de Entidades Reguladoras de la Energía y director general de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica en Brasil. Es un gran conocedor de la regulación en un país enormemente interesante, este FUNSEAM, y en esta reunión siempre hemos tenido muy presente América Latina. América Latina siempre ha estado un poquito en todas las reflexiones, puesto que tiene muchas similitudes con lo que nosotros estamos planteando. Brasil, evidentemente, y América Latina, pues no son los grandes emisores del planeta, gracias a su matriz energética tienen muchas fuentes renovables y por tanto, son mucho menos emisores que otras regiones del planeta. La hidroelectricidad tiene una componente muy importante y otras fuentes de energía como puede ser en Brasil el etanol o los biocombustibles. Obviamente, a pesar de ello, también América Latina nos da un ejemplo de buen hacer y están absolutamente inmersos también en colaborar en esta transición energética, aunque ellos seguramente ya aportan mucho más que otras regiones, incluso la europea en este tema. Por tanto, de nuevo, la solidaridad del continente latinoamericano es muy importante a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, permítanme simplemente ya hacer una breve reseña de André. André es director general del órgano regulador de energía eléctrica en Brasil desde agosto del 2018 tras una larga y dilatada carrera profesional en el ente. Entre el 2012 y 2014 fue director de la Asociación Brasileña de Agencias de Regulación. En el ámbito internacional, entre el 2015 y el 2018 ocupó el cargo de vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía y en mayo del 2018 fue elegido presidente de dicha asociación. Esta asociación aglutina 26 autoridades reguladoras energéticas de 19 países latinoamericanos y desde su constitución ha sido un referente en el impulso de las mejores prácticas regulatorias y en su implantación para el buen funcionamiento de todo sistema energético, poniendo de manifiesto la importancia que adquiere en estos tiempos una acción colectiva y de alianzas sólidas entre entidades reguladoras para avanzar en la transición energética de nuestra sociedad y de su economía. Por tanto, André, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, don Antonio Bruffau. Buenas tardes a todos. Es una alegría para nosotros, un honor para nosotros estar aquí en Barcelona. Peço licencia a ustedes para no hablo español, no hablo catalán, entonces, tentaría hablar portuñol. Hablaréis pasado, así me faréis y ser comprendido por todos. Entonces, primero, quiero agradecer inmensamente la FUSEAN por el convite y por estar aquí. Entonces, nuestro agradecimiento al subpresidente, don Antonio Liardén, María Teresa, que ya fue presidente de ARIAI en su actividad profesional. Nuestro abrazo a Juan Batalla, director general de FUSEAN. Y también quiero saludar aquí el secretario ejecutivo de ARIAI, Luis Jesús Tembelec, que es miembro del órgano regulador español, CNMC, que está aquí con los otros. Bueno, tuvimos un día muy interesante, una visión de eficiencia energética por varios ángulos, varias ópticas. Fue muy rico el día hoy y tendré el desafío de hacer una presentación con una visión de lo que se pasa en América. Pero antes de iniciar específicamente hablando de eficiencia energética, hablaré rápidamente sobre ARIAI. ARIAI es la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía. Representemos en nuestra asociación 19 países iberoamericanos de México, Argentina, más Portugal y España aquí de Europa. Y tenemos 26 entidades reguladoras miembros de ARIAI, porque en algunos países así como en Brasil tenemos la entidad reguladora de energía eléctrica que es ANEL y la entidad reguladora de hidrocarboneto que es ANP. En ARIAI ahora estoy con la presidencia, la vicepresidencia es de España con José María Guinard que es consejero de CNMC. Temos el vicepresidente Marcelino Madrigal que es de México México, aún más con Perú, Uruguay, República Dominicana y el secretario ejecutivo que es Luis Jesús de España. En ARIAI también tenemos seis grupos de trabajo. Un grupo de electricidad, un grupo de gas natural, un grupo de biocombustible, un grupo de productos petrolíferos, un grupo de upstream y también y también un grupo de consumidores que merece toda atención del momento porque todas las acciones del sector eléctrico se pasan con foco en el empoderamiento del consumidor que ya hablamos aquí por la mañana la importancia que el consumidor de energía eléctrica está cada vez más empoderado con más información y más activo en el sector eléctrico. Y la nuestra misión es compartir experiencia regulatoria, capacitación técnica, tenemos la Escuela Iberoamericana de Regulación, actividades de comparación incluyendo investigación y desarrollo y promover un entorno regulatorio armonioso en América. Es un un trabajo muy arduo pero muy efectivo. Bueno, y para hablar de eficiencia energética primero el el sector eléctrico mundial pasa por un proceso acelerado de transformación y podemos definir estas transformaciones en tres pilares. O primero como ya hablamos el empoderamiento del consumidor. El consumidor basta de mucha información es algo nuevo algo reciente de 10 años para acá y el consumidor cada día más se transforma en un protagonista en un ser activo en el proceso regulatorio y en las transacciones en el mercado de energía. El consumidor está cada vez más consciente de todos sus derechos y cada vez más digitalizado. Hoy podemos acompañar el consumo de energía en nuestra habitación aquí de un móvil se puede abrir el precio de energía ahora y el consumo en mi residencia. Esto es toda una transformación que ocurre reciente. El segundo punto es la sustentabilidad. O sea, todo el sector eléctrico está siendo desarrollado para ser más sustentable. Entonces, tenemos un foco muy importante en las fontes renovables de energía. Entonces, la energía eólica, la energía solar fotovoltaica ganan gran importancia en el sector. Toda la expansión en los países de desarrollo de América está toda focada en fontes renovables y vemos aquí en Europa el cambio del carbón, de energía nuclear por energías renovables. Y América tenemos algo más, além de energía solar y de energía eólica, nosotros tenemos las termoeléctricas que tienen como combustible la cana de azúcar, el bagazo de cana de azúcar, y es un termo 100% renovable y una industria muy eficiente, porque las industrias de cana de azúcar se produce álcool, se produce azúcar eso depende del precio de comodity mundial, con excremento de producción de álcool de azúcar se produce energía eléctrica y y con lo que se resta del bagazo que se llama no sabe el nombre en portugués es una pasta que se sobra del bagazo tu proceso produce gas y este gas puede ser usado en los vehículos que hacen la plantación de cana de azúcar entonces veja que es un proceso limpo renovable y altamente eficiente y tenemos también podemos observar una demanda creciente de electricidad por eso que ganha toda importancia la eficiencia energética cada recurso financiero investido haciendo inversiones en eficiencia energética trae más efectividad más ganho para la sociedad do que inversiones en aumento de generación de energía entonces antes de ampliar el sistema ampliar la generación de energía es importante primero hacer todo un trabajo de eficiencia energética para después entrar con la expansión de energía y observamos que el sector eléctrico está creciendo la demanda de energía está creciendo y el futuro del sector eléctrico pasa también por la expansión de otros sectores como el sector de transporte como hablamos bastante durante el día de hoy el sector de transporte cada vez más la movilidad eléctrica se hace presente y probablemente será el futuro y tenemos una manera de actuar para hacer frente a ese desafío del sector eléctrico el primero es la digitalización entonces tenemos que nos adaptar a nuevas tendencias los formuladores de política pública los reguladores todos los otros buscamos actuar con la digitalización que va alineado con la protección y empoderamiento de los consumidores de energía en sus nuevos negocios otro punto es la descarbonización como ya hablamos todas las acciones que se hacen hoy en todo el mundo no somente aquí en Europa es por fuentes renovables de energía y el tercero punto el dinamismo regulatorio entonces los reguladores de energía precisan ser un órgão dinámico un órgão para dar respostas rápidas a demandas y todos los anseios de la sociedad y los reguladores precisan con ese dinamismo permitir que toda la parte de innovación que se apresenta en el mundo como smart grids vehículos eléctricos entre otros possan ser absorvidos en el sector eléctrico para traer eficiencia disminuir custos y también disminuir emisiones y el conceito de dinamismo regulatorio es un conceito muy más amplio que la descentralización entonces son los tres de regulación que digitalización descarbonización y dinamismo regulatorio hasta como se puede ver voy a presentar dos slides para los señores aquí para que possan tener la dimensión de que es la fuerza de la innovación como la innovación muda los hábitos las prácticas de los consumidores entonces esto ya es una realidad y la innovación será cada vez más una realidad en el sector eléctrico entonces esta foto no sé si ya conocen esta foto es la ceremonia de nombramiento del Papa Bento XVI en 2005 observe lo que se pasa en la Plaza del Vaticano apenas ocho años después en 2013 y ahí se puede comprender cuál es la fuerza de innovación y esta fuerza de innovación que está representada en esta foto estará presente en el sector eléctrico se pasa apenas oito años y puedes ver cómo se altera completamente entonces aquí es la innovación se haciendo presente mudando el hábito de los consumidores y este proceso está acontecendo en el sector eléctrico y exige toda atención de nosotros reguladores los gobiernos que son los formuladores de política pública y aquí está la transformación del sector eléctrico esto ya es una realidad las lámpadas hoy las lámpadas modernas son las lámpadas de led entonces este ejemplo de las lámpadas es muy emblemático y hoy es posible comprar una lámpada led y con teléfono móvil regular el color la intensidad la lámpada esto representa innovación pero esta innovación que presenciamos tenemos que tener un direccionamiento de política pública tenemos que tener una actuación del regulador porque no aceptamos la innovación solamente por innovar tenemos un objetivo muy claro buscamos eficiencia y reducción de custos y la transformación del consumidor esta innovación que se penetra en el sector eléctrico podemos classificarlo en tres estágios en un primer momento hasta 2010 2012 nosotros hicimos un consumidor que apenas puxaba eléctrons de la red a partir de 2012 con la penetración de los paineles solares en las residencias nos criamos un otro nivel de consumidor que es conocido como prosumidor probablemente aquí en España también el consumidor que era su propia energía entonces vean que las redes eléctricas que tenían un movimiento unidireccional los eléctrons saían de las plantas de generación y ian a residencia ahora los eléctrons saen de la residencia para la red entonces el movimiento de eléctron es bidireccional hoy es el sector eléctrico que tenemos y ya estamos caminando por un otro estágio de sector eléctrico que es con las baterías los vehículos eléctricos que están mundialmente conocidos también como gestionador que ahora tú puedes con batería y de acuerdo con los precios horarios en un momento tú tiras eléctron de la red y armazenas en tu batería en otro momento tú mandas eléctron de la batería para la red por eso que es muy importante tener una política clara de definición de precios de energía y con esta política clara tú puedes observar que una nueva actividad fruto de esta inovación que hablamos está surgiendo y es una nueva actividad que puede generar receita entonces en determinada parte del día cuando energía está en un valor más alto tú puedes vender energía de batería de tu carro y en la otra parte del día normalmente por la noche que no hay consumo la areia está totalmente desobstruida la energía está muy barata tú puedes cargar batería de tu vehículo entonces esta figura del gestionador es la figura que se apresenta ahora con todo este pacote de inovación del sector eléctrico y toda esta transición energética que hablamos ocurre con un único objetivo como dice reducir custos ser eficiente y también el papel más importante es la descarbonización nos necesitamos tener un avance económico con todos los pactos que se hicieron la COP 21 la COP 25 toda preocupación mundial para reducir la emisión de gas carbónicos mundial nos podemos observar que mundialmente las matriz energética la media de un país con datos de la agencia internacional de energía de 2018 es 25% renovable y este es el gran desafío que tenemos aumentar ese percentual de renovables en la matriz eléctrica de los países podemos observar que 38% de matriz viene de carbón entonces precisa cambiar el carbón por un combustible más limpo o eólica o solar o entonces que es mundialmente conocido como el combustible de transición energética porque hace pocas emisiones de gases carbónicos que el gas natural nos tenemos 3.7 con petróleo 22.9 con gas natural 10% nuclear 16% hidráulica tenemos un poco de biomasa eólica y solar se comparo con el gráfico de mi país Brasil nos tenemos en Brasil 83% ahora de matriz renovable porque el parque del país es hidráulico prácticamente hasta 2000 era 100% hidráulico y en los últimos 20 años hicimos una diversificación de matriz introduziendo eólica que ahora tiene 10% solar que está creciendo bastante y las térmicas con gas natural el bagazo de cana de azúcar como hablaba y también tenemos un terzo de las térmicas del país que el combustible es óleo combustible fóssil pero el desafío mundial es muy grande en cambiar este índice de renovable necesitamos crecer bastante con este índice de renovable el principal camino para cambiar el índice para renovable es el cambio de carbón mineral que es un gran productor de gas carbónico por gas natural o otras fontes renovables nos tenemos aquí el pacto mundial de las COP que reducir las emisiones de gases mantiene el calentamiento global abajo de 2 centígrados con objetivo de limitarlo a 1.5 centígrados eso que fue definido en el acuerdo de París y cómo se hace eso hoy por la mañana nuestro amigo de la agencia internacional de energía mostró este último gráfico entonces tenemos tres escenarios de emisiones tenemos con las políticas actuales que es el primer escenario y se mostra cómo se crece el número de las emisiones tenemos con las nuevas políticas y estas nuevas políticas se incrementando que fue pactuado en Acuerdo de París que el gráfico del medio y tenemos una propuesta aún más desafiadora más arrojada que es un desenvolvimiento sustentable que es el gráfico que nuestro amigo de la agencia internacional de energía mostró en su ponencia hoy por mañana y y el desenvolvimiento sustentable o que significa este gráfico nos podemos hacer el crecimiento económico y el crecimiento económico no es antagonista a eficiencia energética el crecimiento económico puede acontecer como un parceiro de eficiencia energética pero esta manera más arrojada de se hacer un desenvolvimiento sustentable exige inversiones grandes en eficiencia energética en energía renovable y en cambio de la generación de energía de carbón para gas natural con estas tres iniciativas conseguimos avançar de manera sustentable y aquí de acuerdo con las informaciones de la Agencia Internacional de Energía tenemos el ritmo de emisiones de una economía en 2017 y lo que se pasa en 2018 si investimos en eficiencia energética en energías renovables y en cambio de carbón por gas natural entonces se puede observar que hay un espacio importante para reducir el nivel de emisiones y como dice eficiencia energética es un vetor de desarrollo económico entonces estudos internacionales nos demostran que no existe ese antagonismo entre eficiencia energética y desarrollo económico cito como ejemplo uno de los países que hubo más ganas de eficiencia energética en los últimos años que fue la China y mismo así la China fue uno de los países que más se desarrolló economicamente en el mundo entonces podemos desarrollar eficiencia energética con un vetor económico un vetor social y un vetor ambiental entonces ¿cuál es el desafío para el desarrollo de eficiencia energética? miramos algunos desafíos primero es información hoy presenciamos en la sociedad total desconhecimiento sobre alternativas tecnológicas existentes y sobre el potencial de eficiencia existente necesitamos de métricas claras y equipamientos que puedan dar una medición precisa para identificar el ganho con la eficiencia energética presenciamos falta de información y total desconhecimiento sobre el tema los segundos son culturales hace una resistencia natural al cambio y hace una aversión al riesgo entonces el desafío cultural necesitamos vencer esa resistencia con información información capacitación vencemos ese desafío cultural otro punto es económico necesitamos avanzar en los custos de inversiones para se llevar a eficiencia energética y también identificamos poco acceso al crédito necesitamos de políticas públicas definidas por el gobierno para acceso al crédito en brasil tenemos un programa una ley federal que define que todas las empresas que atúan en el sector eléctrico deben hacer inversiones de 0.5% de toda su receita en eficiencia energética entonces así conseguimos crédito para realizar acciones en eficiencia energética y otro punto importante que precisamos refletir son técnicas son las cuestiones técnicas falta capital humano con un conocimiento adecuado y inexistencia de mediciones de consumo y características operacionales precisamos capacitar profesionales específicos para realizar acción de eficiencia energética y también definir la cuestión de mediciones precisamos de mediciones precisas a un costo barro hoy es alto el costo de mediciones y por fin tenemos también la cuestión de institucionales y regulamentarias o sea falta institución y regulamentación que exige niveles de eficiencia energética entonces esto es toda una barrera y la pregunta que se hace después de todo el día de hoy de todo el día de debate hoy no es por qué eficiencia energética mas la pregunta que se hace es cómo encontrar la eficiencia energética esto ya está decidido eficiencia energética tenemos que caminar por este camino entonces como se hace este camino y aquí yo presento una visión con cinco itens primero una visión institucional después después educación y capacitación después un programa de etiquetado financiamiento público con parcería público privada y por fin una regulación efectiva que nos puede traer ganos reales entonces vamos pasar por estos cinco temas que van nos llevar a un programa eficiente de eficiencia energética primero en lo que dice respecto a institucionalidad son los países que tienen una ley federal que tienen una política pública bien definida de eficiencia energética en la actualidad entonces aquí es un dato también de la agencia internacional de energía y podemos ver que los países con color azul escuro hay una política pública de eficiencia energética con cinza escuro no hay con azul claro la política está en desenvolvimiento y con cinza claro no hay política y no hay desenvolvimiento de política este es un mapa mundial entonces podemos ver que África leste europeo y América Latina necesitan de una mejor atención respecto a eficiencia energética bueno segundo punto es el programa de eficiencia energética como dice en Brasil tenemos una ley una ley de 2000 que exige que 0.5% de todas las receitas operacionales líquidas de las empresas deben ser revertidas en de eficiencia energética esto nos da un montante de 131 millones de dólares año para eficiencia energética y con todo el trabajo que fue hecho en el año de 2018 fue evitado 13.43 terawatt hora año con la reducción de demanda de ponta de 0.8 gigawatts perdón 0.98 gigawatts vejam que con esta acción de eficiencia energética yo no precisei ampliar los sistemas con líneas de transmisión con usinas de generación para me generar 1 gigawatts y sin evitar ese costo y claro con esto evitar reducir también emisiones otro punto de acción de eficiencia energética son programas relacionados a instituciones sin fin de lucro edificios públicos hospitales lugares de bajo ingreso con programas de iluminación calefacción solar heladera regulación de clandestinos que es un desafío y fotovoltaico lo segundo punto que hablábamos esto fue ejemplo que cité de institucionalidad lo segundo punto que hablábamos educación y capacitación es muy importante nosotros vemos aquí un programa también cito el ejemplo de Brasil un programa de eficiencia energética que en los últimos 10 años de 2008 a 2018 se gastó 61 millones de dólares en capacitación por inversiones feitas desde 2008 en formación de profesorado campañas de concientización y cambio de hábitos en 10 mil escolas 56 mil profesores fueron capacitados y 3,5 millones de alumnos capacitados tenemos también lo que se llama la olimpíada de eficiencia energética que es promover promover un conceito de eficiencia energética entre las nuevas generaciones con acciones innovadoras y sostenibles escolas públicas y privadas que se alcanzan un número muy grande de alumnos 45 mil alumnos entonces esta es una manera de se concientizar de explicar de se esclarecer lo que es eficiencia energética el tercero punto es un programa de etiquetado un programa de etiquetado es muy eficiente diversos países adotan el programa de etiquetado y consiste en tener un órgano que cuando la industria se produce un equipamiento se ganja un selo que dice respecto a eficiencia energética y en este programa de etiquetado desde 2018 tuvimos 23 mil megawatts hora de ganho tuvimos emisiones evitadas de 1.7 millones de toneladas de carbono y un ahorro de energía de consumo anual de 12,12 millones de residencias de edificaciones tenemos también la necesidad de tener un financiamiento público y privado son iniciativas que nos llevan a esta cuestión también de eficiencia energética y aquí yo cito como ejemplo que se hizo en el estado de Rio de Janeiro en un programa de 300 millones de dólares de 15 años con la reducción de 50% del consumo de ilumina pública con soterramenta de 30 kilómetros de red exclusiva troca das lámpadas todas para LED en toda iluminação pública y realización de telegestión también hicimos en otro estado de Brasil estado de Minas Gerard en su capital Belo Horizonte un investimiento de 230 millones de dólares de 20 años donde se modernizó toda iluminação pública se pasó a adotar lámpadas de LED y también hacer telegestión entonces son ações que el poder público puede hacer en parcería con privado para se alcanzar la eficiencia y en última instancia se reduzir todas las emisiones y por fin las ações del regulador y aquí tengo una ación muy interesante para apresentar a ustedes que es la subasta de eficiencia energética tenemos un estado en Brasil que es bien al norte del país que es el único estado que no es interligado al sistema nacional porque Brasil es un país de dimensión continental y es todo interligado desde el norte al norte pero tenemos un estado al norte que se llama estado de Roraima y su capital es Boa Vista y no es interligado porque de Manaus a Boa Vista tenemos una línea de transmisión que ya fue feita subasta el contrato de concesión firmado pero hasta hoy no fue construido porque pasa por 100 kilómetros dentro de una reserva indígena entonces hasta hoy hay una discusión muy intensa para las licencias ambientales para construir esta línea este estado hoy funciona 100% con usinas térmicas a óleo combustible nos realizamos una subasta que la energía debe ser los parques gerador debe entrar en operación comercial en junio de 2021 todas fontes renovables en su grande mayoría eólica solar y gas natural pero también hacemos una subasta de eficiencia energética es un proyecto bien inovador y como es la subasta de eficiencia energética primero nosotros tenemos la distribuidora de energía el costo de generación de energía en este estado gira en torno de 300 euros o megawatt hora entonces vamos hacer una subasta pagando para las ESCO las empresas de eficiencia energética 150 euros cada megawatt hora reduzido se inicia subasta por 150 euros aquel que paga el menor precio para reducir el megawatt ganha la subasta entonces las empresas ESCO van hacer la realización de ações de eficiencia energética ofrecendo desconto para estos consumidores y el órgón regulador que irá hacer una medición dividimos la capital del estado en 8 regiones y tenemos histórico de consumo de cada región por los últimos 5 años entonces tenemos condiciones de tener una verificación firme de reducción de consumo de unidades consumidoras se agrega un valor para ESCO que la distribuidora paga ese valor aquí es un ejemplo muy importante que al invés de ampliar la generación de energía para atender a capital no primero se hace un programa efectivo de eficiencia energética para se reduzir el consumo se pagar solamente por el consumo eficiente y ahí si se pone generación para atender un consumo eficiente es una práctica alineada con eficiencia con reducción de custos y sobretudo con la reducción de emisión de gases carbónicos y aquí apresenta la carta de Ariay fizemos nuestra reunión anual de 2019 en la República Dominicana tenemos la carta de Punta Cana de los reguladores iberoamericanos que dice que la regulación debe facilitar la evolución del sector y eliminar barreras para el desarrollo tecnológico y para las demandas sociales y ambientales permitiendo también el empoderamiento del consumidor entonces estamos todos alineados con este movimiento mundial de empoderamiento del consumidor avance de renovables y reducción de emisión de gas carbónico y aquí hay una frase del Utility of the Future de MIT muy interesante que dice tu tarefa no es para los otros reguladores tu tarefa no es precedir el futuro sino permiti-lo no podemos atrapalhar el futuro de ingresar en el sector eléctrico si alcanzamos eso está muy bien estamos haciendo un grande trabajo entonces acreditamos que con realismo políticas reales otimismo y esperanza conseguiremos avanzar bastante con eficiencia energética muchas gracias por la atención de todos ustedes estamos aquí para responder las preguntas gracias gracias